Aplausos Aplausos Estamos vendiendo el disco ya Si les gusta Está a 40 pesos Ya vendimos uno Más cerveza Si nosotros No somos muy millonarios Si no tienen dinero para comprarlo Pueden meterse a www.novasofacial.com Y descargarlo gratis Porque la música es para compartir Gente buena Vamos a tocar Algo que nos puede identificar Este es un tema que Nació acá Y creemos que Es bueno que Compartamos eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un sumón, un discorso Están en tu encuentro Un peso del hilo, me condena ¡Sombre! ¡Sombre, romántico! Mis ojos nunca me pegan En ese ruido blanco Te he hecho el aire en su rito En ese ruido blanco Te he hecho el aire en su rito En ese ruido blanco En ese ruido blanco Se llores de fuerza Y con esa ruido blanco En ese ruido blanco No te veo nada, no te veo nada Somos lo que voy a dar No te veo nada, no te veo nada No entiendes y morrido, ¿cómo podríamos sobrevivir? No seas tan cruel, no hay más pretextos No seas tan cruel, siempre seremos profundos No seas tan cruel, siempre seremos profundos No seas tan cruel, siempre seremos profundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!